...con todo esto que tiene que ver con una reforma educativa que afecta, afecta a los pobres. Ahí está, vamos a dejar el ruido. Vamos a dejar el ruido. Esa es la respuesta del magisterio a todo este vandalismo político que encabeza el Congreso del Estado, que avala el gobernador Ángel Aguirre, y que bueno, pues ya estamos viendo cómo también aquí de este lado la gente está protestando. Hay mucho enojo, hay bastante, tú estás oyendo, prácticamente destrozaron todas las oficinas del PRI adentro. No están los jerarcas del PRI, y bueno, ni Espartaco los vino a defender hoy. Es lo que extrañamos, la presencia de Espartaco, que no está presentado por acá. Y bueno, los sirios ruedan por toda la explanada. Los maestros invadieron prácticamente todo el edificio del PRI. Decíamos, ¿cuál será la respuesta de Ángel Aguirre? ¿La represión? ¿La masacre como en El Charco, la masacre como en Ayotzinapa? ¿O finalmente se van a dar cuenta del grave error que han cometido? En este caso, han aprobado una reforma que atenta. La gente está consciente, eso es lo que ha ganado el PRI, un partido que ha servido a la oligarquía. Igual el PRD, el PAN, el movimiento cívico. Aquí está la respuesta de los maestros, consecuentes, conscientes, ciudadanos, padres de familia, normalistas, que están hartos, decíamos, de todo lo que representa este sistema político mexicano. Que contra también la dignidad de la gente. Que ha pagado millones de pesos a la prensa, a la radio, a la televisión, para denigrar a los maestros. Entonces, no queda más que decir, la auditoria de Radio Universidad está siendo testigo de este histórico acontecimiento. Hemos estado en muchos eventos desde hace 25 años en Lajos Blancas. En Lajos Blancas estuvimos allá en La Parota. Y hoy nos toca aquí también, porque hemos seguido el sentir de la gente. Vamos a dejar a Víctor Huente, que sigue con esta comunicación. Vámonos allá a los estudios que Víctor entra ahorita. Bueno, ahí está la información más reciente de esto que está ocurriendo aquí en nuestra capital. Ya los maestros disidentes arribaron a las oficinas del PAN a eso de las 14, 14 horas. Es 2 con 14 minutos. ¿Están lanzando las sillas? ¿Están lanzando sillas? ¿No se pueden lanzar o esos? Adelante. Adelante, Adelante. 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 político, aquí precisamente donde se encuentran también ya los maestros en el auditorio están mirando los pedidos ahora los cristalazos están aquí ya estallando, de hecho con tantas piedras de estos objetos que siguen arrojando, hay un busco también que preguntamente era uno de los fundadores del PRI, vamos a ver de quién se trata, bueno, están tirando también de estos gafetes del Partido Revolucional Papelería Oficial fotografías de Enrique Peña Nieto de la campaña Papá Presidencial de estas pinturas de Manuel Altamirano que rescata a los maestros aquí encapuchados con algunos otros de Vicente Guerrero y bien están tomando algunos cuadros para llevar se entiende y bueno siguen tirando acá de estos objetos de las oficinas del PRI, el estatal macetas vidrios el auditorio también es alcanzado por estos palos tubos en este lugar y bueno también pues trabajando llegan otro contingente también de maestros de estudiantes llegan corriendo y bueno vamos a volar los FAS vamos a volar las computadoras vamos a volar pues de esta filia hasta acá y bueno pues son varios de estos documentos papelería oficiales de los diferentes dirigentes con un aparato también que sale volando entre otros impresoras salen volando también más fotografías más de estos también artículos de papelería y bueno están también arrojando ahí bueno pues esto vende a las oficinas del PRI estatal aquí en este balcón donde tradicionalmente a veces se realizan eventos partidistas hay mucha gente que está en esta área de las inmediaciones del PRI estatal trabajadores de rectoría que van pasando maestros también de esta área de la ciudad que bueno se han quedado también sorprendidos por esta pues no hay que maestros contingentes que llegan y llegan a causar también estos desmanes como protesta de la decisión de los diputados del tipo por lo menos de los que calgaran a informar hay mucho orbetismo están prendiendo ya fuego ya en una de las oficinas del PRI Juanito te informo que ya prendieron fuego en una de las oficinas del PRI está ahí adentro está saliendo el humo que supone que había ahí pues una oficina y también pues ya le prendieron fuego aparte de los destrozos y bueno pues eso también causa la la preocupación de la gente por algo que pueda pasar ya están quemando adentro del edificio estatal del PRI hay miles de hojas de papelería documentos inclusive queques con folio del PRI están tirando aquí ahora en la parte de la cancha por ejemplo hasta pues muchos de estos muñecos que están tirando en este desarojo están también movos ya por las ventanas de las oficinas y bueno pues muchas de estas cosas que están arrojando inclusive se hizo una explosión no sabemos qué fue lo que explotó el auditorio el auditorio también del PRI estatal es alcanzado en esos momentos y bueno prendieron fuego a la sala del PRI estatal en este lugar donde pues hay cientos de maestros tirando quemando pues esas papeles documentos también papelería oficial bueno hasta aquí va a dar un más una impresora al parecer había me cae de mal las oficinas un carrafón explotó vamos a confirmar lo que detonó lo que explotó y bueno siguen haciendo las pintas siguen los maestros pues en esta irrupción del PRI y las muertas de madera fueron voladas expedientes currículos documentos personales privados que están acabando con todo los maestros de la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación y ya pues en el recorrido de la marca que sigue llegando todavía pues están provocando de esos desmanes se escuchan las pedradas que están volando también material de computación discos de esos CDs están quemando también ya entre otras también papelería de las diferentes áreas del PRI estatal rollos de papel de cientos de papel que están siendo quemados arrastrados también ya por el uno y bueno hasta acá están saliendo los roxers los archiveros todos no es inclusive de nuestros pies podemos ver cómo por ejemplo están arrojando de esos teclados de computadora que están llegando si estamos transmitiendo en vivo desde la sede del PRI estatal estamos llevando esta transmisión para cada universidad estamos llevando directamente de esta transmisión para la radio universitaria estamos llevando en vivo y en directo de esta transmisión para que la universidad pues tenga la información de primera mano de lo que está aquí registrándose en la sede del PRI estatal pues aquí en esta área del PRI estatal y bueno pues hay personal de la comisión estatal de derechos humanos nos piden que nos retiremos de este de este de las oficinas porque hay humo hay humo hay pues muchos de estos papeles me llama la atención por ejemplo un documento pues un documento de los cientos que volaron dice aquí dice auditor general del estado Arturo la cabana lópez muere postre de ley la presidencia municipal de don oneri pues papelería oficial que está pues en este lugar precisamente donde están arrojando huetones en las instalaciones del PRI estatal que están llevando petardos también ya los maestros en estos momentos nosotros seguimos la transmisión seguimos llevando la transmisión a la radio universidad directamente de los hechos que están pasando usted puede tener una pues visión de la información de las noticias desde la sede estatal del PRI donde estamos transmitiendo aquí donde han llegado los contingentes de maestros para sure cuál es el balón de buenas tardes mira que te pudiera decir no la gente manifiesta así su rechazo a lo que pasó ayer en Acapulco una reacción más al movimiento por tercera vez engañados y esta es una de las respuestas que está dando el magisterio movilizado movilización de los maestros y bueno nosotros estamos transmitiendo aquí y bueno pues se ha incendiado ya gran parte de estos mobiles y demás eso es sobre todo parte de lo que se está viviendo es parte de la crónica de lo que estamos viviendo aquí informativamente Juan Tervante de Tabila escuchamos un poco del ambiente también de lo que estamos viviendo aquí en las oficinas del PRI estatal para todo el auditorio de Radio Universidad comentar que esto nunca se había visto este acontecimiento los profesores están muy enojados porque ya es la segunda ocasión que hacen mayoría el PRI y los partidos que ahorita gobiernan el país para desechar estas propuestas justas y de esta reforma educativa que es anticonstitucional anticonstitucional a todos los derechos de los profesores de los padres de familia y de la gente que lleva a sus hijos a una escuela pública sin embargo comentar que si hay algunos excesos a algunos compañeros de la prensa los ánimos están caldeados y aquí se está viviendo una situación bastante tensa a pocos metros de aquí hay por lo menos unos mil policías federales con equipo antimotín dispuestos ya desde varias semanas a desalojar a los profesores que ya tienen desde el 25 de febrero un movimiento contra la reforma educativa los retratos del presidente Enrique Peña Nieto así como de estos gobernadores prínces han ido cayendo uno a uno de la sede de este partido es el partido más grande de aquí de Guerrero me refiero a instalaciones en estos en estos momentos que están encendiendo todas las sillas todos los retratos que han tirado y también se suenan varias detonaciones de fuertes que bueno los profesores que están muy enojados por todo lo que está pasando porque sus demandas una a una han sido desechadas en el congreso local y también a nivel federal está tocada del secretario de educación pública en 2008 que ya dijo que ni con miles de manifestaciones y que incluso van a llevar y van a defender su reforma educativa que ya muchos señalan que también es para beneficiar a algunos cuantos a los más ricos del país bueno pues van a llevar esta iniciativa la van a defender hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación comentar que aquí hay por lo menos unas dos mil personas entre reporteros nacionales también locales internacionales que están observando como también están ocurriendo estos acontecimientos hay varias detonaciones en cada momento los profesores se encuentran hay también observadores de la Comisión de Derechos Humanos también de la CNDH y hasta ahorita bueno pues estamos aquí en la avenida de aquí de la de la CNDH y bueno a la espera de que no suceda algo grave aquí en España que llenó bueno el profesor Gervantes te lo informo que bueno pues al parecer pues le quitaron su equipo de video al compañero José Luis López Santana y bueno pues los compañeros se acercaban aquí para pedir a este equipo que le fue arrebatado pero pues esperamos que solamente sea eso y le entreguen su equipo de trabajo ahí pues y los maestros continúan aquí en la sede estatal del PRI y bueno pues la prensa nacional está siguiendo su recorrido ya pues comentaba Joana pues siguen ya resguardando las instalaciones del Congreso policías los elementos de la policía preventiva estatal y bueno pues está coronado el Congreso del Estado hacia donde se dirige ya la marcha de regreso de retorno hacia la parte del Congreso del Estado ya va saliendo la última parte de esta contingente de la sede del Partido Revolucionario Institucional acá en este pues a continuidad que se ha dado vamos a platicar Paco Rajé tiene cualquiera no sé pues no hay cantidad pero son muchos los santrosos demasiado o sea esto ha costado mucho el trabajo de mucha gente que han aportado para poder este eh este patrimonio del Partido que es realmente lo que mucha gente piensa no recibe una ayuda del gobierno ¿no? es una situación de que nosotros que el militante van aportando sus cuotas van aportando eh su dinero para que puedan ir construyendo si tú notas el auditorio nunca se desmínca se desmínca hace muy poco eh Frenley va con mucho esfuerzo consiguió dinero para poderle poner y estando yo no veo caso a este irracional porque este final de cuentas es un problema de ellos no tiene nada que ver con el partido es una situación que tenían que haber arreglado desde antes en la cámara del congreso local y a nivel federal porque esta ley esta iniciativa pues tiene un origen federal ¿no? a quitar a la gente ¿no? ¿se dieron fuego? Sí en el IJI se arrojaron muebles se arrojaron muchas cosas esperemos que todo esto pues bueno sirva para que las autoridades tomen alguna acción si no se refiere así cuando menos que alguien pague por estos daños porque no es no es justo que hagan demasiados daños cuando el partido nada tiene que ver los que actúan son los diputados los que actúan son otras gentes y no necesariamente tienen alguna culpa de lo que ellos quieren no se puede ganar en las peleas no se puede ganar la totalidad se tiene que negociar y pues yo creo que es lo que pasó en el congreso y pues desgraciadamente no 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 fue como ellos quisieron y pues no suele arrebatar todo cuando no se tiene la razón ¿había personal aquí en la FED? si había personal pero precautoriamente se tomaron medidas dado que ya había pasado otros incidentes en el congreso en otros partidos y precautoriamente para evitar evitar algún incidente alguna lesión o algún 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 problema con la vida de las personas que aquí laboran aquí se ganan la vida pues mejor se les desalojó ¿no? bien pues ahí está gracias Poco Rafael pues él es espectador del área de comunicación del PRI estatal y te recuento quien pues un momento no ya se retiran los maestros se retiran de la sede del PRI estatal y bueno se siguen incendiando varios de esos escritorios varios de esos muebles que arrogaron en su irrupción en la sede estatal del partido revolucionario institucional ya se retiran van hacia pues otro punto de la ciudad los maestros con tubos con lo que puedan que están haciendo inclusive intentando de derivar uno de los monumentos también con tubos y bueno pues igual le traeban el equipo había esta sobre todo postura de los compañeros porque le habían retirado su equipo pero bueno ya está trabajando creo que bueno una bomba molotó sobre el el busto de el arco Elías Calles edificio este edificio el PRI que pues alberga varios monumentos en este caso es el busto de Plutarco Elías Calles en la albada de una molotó como se llaman estas patrillas de vidrio con gasolina y estopa aquí en la sede de Tristosal que pues nos recuerda aquellas imágenes cuando hubo proceso de selección de candidatos y que también le prendieron fuego y también le rogaron piedras pintura y huevos vamos a estar pendientes conservantes la marcha sigue avanzando ahora vamos a estar atentos y pendientes en tanto del Congreso del Estado porque hay un resguardo policial con nosotros vamos a estar atentos y pendientes de la información los medios que ya están haciendo sobre todo un repaso un recuento un recuento visual gráfico de los daños de los daños de las cerdas ocasionadas a la sede del Partido Revolucionario Institucional bueno pues que aluce así ya con este humo de los muebles que fueron incendiados eso es lo que estamos transmitiendo en vivo ya este humo que surge de las propias isolaciones del PRI estatal inclusive que los muertos en arretidos están ahí llamando a la prensa de que no ingresen a hacer su trabajo a la sede del PRI estatal están lanzando también los trabajadores de los medios de comunicación también pues de estos proyectos ¿no? a veces desafortunadamente también se desbordan los ánimos se desbordan los ánimos de algunos trabajadores de la educación vamos lanzando ya la marcha va hacia la parte ya en dirección del Congreso del Estado vamos a estar pendientes porque pues allá hay un punto de tensión de lo que pues este el papismo originando vamos a platicar en estos momentos bueno si ahora ¿a dónde se dirigen los dos van a hacer el Congreso? mira hay una comisión de organización que es la que va dirigiendo las acciones de verdad desconozco hasta el momento a dónde vamos a ir pero bueno podemos ir al campamento podemos ir al Congreso es determinar la misma base ¿no? por favor molesto bueno nosotros queremos aclarar que estas acciones son en rechazo a lo que el Congreso local hizo la traición que hizo al pueblo de Guerrero es nuestra posición nuestros compañeros están accionando en virtud a la negativa del Congreso local de aprobar una ley justa para el pueblo y esa es nuestra reacción hay molestia hay enojo hay coraje hacia estos partidos que han destruido nuestra economía que han destruido nuestro pueblo y que han atentado contra los derechos fundamentales de los pueblos originarios de los pueblos de Guerrero de las comunidades marginadas entonces este es el mensaje el mensaje al pueblo de Guerrero nosotros no estamos actuando de una manera irracional es una manera dirigida hacia estos organismos hacia estos institutos que solamente han lucrado con el pueblo desconocemos al parecer habrá alguna reacción de parte de la de la comisión que está organizando eso quien va a determinar qué es lo que fue son los incidentes con algunos compañeros de los mayos ¿qué pasó? si nosotros antes de la de cada movilización platicamos con los medios y nosotros mencionamos que deben de dejar un espacio a la movilización porque es una movilización que es muy contundente la situación aquí es que bueno escapa de nuestras posibilidades poder estar en el momento de la acción guardando las garantías de los compañeros en todo momento se ha buscado la garantía de todos los trabajadores de los medios de comunicación buscando los mecanismos sin embargo a veces se escapa por la misma situación de 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 agitación que está en el momento y gracias Tonaci y Jai Beltrán pues el área de difusión o de información de la CETEC los medios nacionales aquí también dándoles cobertura y bueno tras la universidad también en este lugar más relevante donde los micrófonos contigo siga avanzando la marca y si hay información relevante pues podemos también mantener a establecer la comunicación a los micrófonos allá cabrera Buenas tardes Gracias Víctor Huéses Martínez por esta cobertura informativa sobre las acciones que están realizando los maestros disidentes a raíz de que el congreso local finalmente aprobó reformas a la ley estatal de educación muy distintas a las que habían consensuado previamente con la fracción parlamentaria del PRD y que fueron turnadas a las comisiones unidas de educación presupuesto y cuenta pública donde finalmente las tamizaron e inclusive le dieron otro giro y fueron aprobadas y esto está provocando una reacción de esta naturaleza que ya incluye el arribo a las oficinas del Partido Acción Nacional primero después al Movimiento Ciudadano y finalmente ahí en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional donde en 20 minutos hicieron destrozos destrozos los maestros que están aglutinados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y bueno vamos a ver si con esto los diputados locales finalmente pues se pliegan se pliegan a las demandas populares porque bueno hay algunos diputados irracionales que dicen bueno es que ese es un sector si es un sector señores diputados locales que debe ser atendido también porque forma parte de esto que conocemos como el pueblo forma parte de esta sociedad en la que estamos nosotros viviendo no pueden ustedes argumentar de que si efectivamente que hay que legislar para todos y eso incluye también a los sectores campesino popular magisterial estudiantil es decir ustedes no pueden también radicalizar sus posiciones y provocar este tipo de reacciones no sabemos que va a pasar más adelante ojalá y que solamente sea esta situación esta situación de violencia magisterial producto precisamente de un segundo revés que le dan le dan los diputados locales les hicieron crear expectativas esperanzas de que iba a legislar el congreso local en dirección de lo que habían propuesto los maestros disidentes tenemos llamada adelante buenas tardes buenas tardes buenas tardes Margarito y compañero Juanito me da mucho gusto saludarlos y yo quisiera pues expresar mi opinión con respecto a la situación actual a todo el auditorio de XE Guajé sin duda sin duda estas acciones de los profes tienen toda la justificación por la traición de este congreso del estado que ayer los profesores dieron margen de que no iba a haber ninguna movilización en Chilpancingo para que ellos se frenaran en su sede ah no se fueron a Acapulco se fueron a gozar de los placeres de Acapulco y allá fueron a sesionar a pesar de que tenían la palabra de los profes de la PT de que no iba a haber ninguna movilización como lo fue lo demostraron los profes ah no pero los señores se van y con propósitos muy aviesos yo decía la semana pasada que felicitaba a los diputados del PRD porque estaban dando muestras el día la semana pasada el jueves dieron muestras de que estaban cabildeando sin embargo ayer demostraron que son unos traidores también los diputados del PRD son unos traidores igual que obviamente a los del PRI no les decimos que traicionaron porque están obedeciendo a pie juntillas las órdenes de Peña Nieto le están obedeciendo a pie juntillas las órdenes de los empresarios de los grandes empresarios de los ricos de este país de Tenevisa de Tarasteca de Carlos de Linn de todos los ricos de este país para postrar al pueblo mexicano al de Guerrero y al mexicano yo no sé pero hoy los profes están dando una muestra de coraje como lo tenemos también todos nosotros yo soy profesor de la universidad y quiero decirle a la opinión pública que a partir de mañana empezamos a salonear para informar acerca de este movimiento de los profesores que nos afecta las demandas que están planteando sobre la falta de gratidad de la educación la reforma implica que se va a privatizar la educación que se van a hacer otro tipo de medidas que afectan a la población al grueso de la población a la gente más pobre del Estado y del país y entonces a partir de mañana o la semana próxima empezamos a salionar en la universidad para informar de esta atrocidad del gobierno federal del gobierno del Estado y de los diputados locales gracias Margarito y Juanito gracias a usted maestro bueno pues ahí tiene usted una opinión vamos a cortar un poquito esto para dar paso al programa nacional de lectura Pati buenas tardes adelante hola muy buenas tardes amigos pues este día me acompaña David García López el ex coordinador de difusión del CONAFE una institución que realizan una ardua labor en cuanto al fomento a la lectura desde el nivel inicial hasta el nivel secundaria perdón ya estábamos transmitiendo en vivo muy buenas tardes a quienes estén por ahí esto es el quinto poder está que habla y les saluda se llama Leta estamos viendo imágenes de lo que sucediera allá en las instalaciones del PRI estatal en Guerrero esta mañana diputados de los partidos PRI y PAN mayoritaron en el Congreso bueno algunos también de Movimiento Ciudadano mayoritaron mayoritaron allá en el Congreso y lograron echar para atrás la propuesta de contra iniciativa de reforma a la educación propuesta por los maestros setejistas y bueno en general por el movimiento guerrerense popular guerrerense híjole anoche en este mismo espacio les explicábamos vemos ahí como están llegando ya autoridades de protección civil a apagar el fuego de las instalaciones prendieron fuego agarraron primero contra instalaciones del PAN después se fueron contra las del Movimiento Ciudadano finalizaron aquí con las instalaciones del PRI donde además se escuchaban algunos petardos quienes reportaban en vivo hacían esa mención las cosas se pusieron tan tensas que pues usted entenderá que en la adrenalina del momento pues los maestros no distinguían entre quienes y también pues se arremetieron por ahí en contra de periodistas cuya única función es la de transmitir imagen y sonido a lo que está pasando nunca nunca aprobaré yo la violencia en ninguna modalidad ni de nosotros para otros ciudadanos mucho menos la del Estado hacia hacia con nosotros pero bueno esto se da insisto una vez que se supone ya habían cabildeado usted debe de recordar de hecho este fin de semana hubo una tregua porque en las mesas de diálogo que se realizaron con el gobernador Ángel Aguirre y el movimiento popular guerrerense se había llegado al acuerdo de que a partir de este el día de ayer martes y miércoles el Congreso aprobaría esta propuesta de contra iniciativa de reforma de este movimiento son cinco puntos básicamente déjenme se los resumo básicamente punto número uno decretar la gratuidad de la educación en el Estado así simple dos establecer que el monto mínimo de inversión para la educación del Estado era del ocho por ciento tres establecer en plazas plazas en automático no sé si quieran escuchar las declaraciones de César Camacho presidente nacional del PRI si alguien me dice ahorita se las pongo porque me parece que si son interesantes de escuchar el punto de vista que ya sabemos más o menos en qué sentido se va a dirigir por supuesto pero no sé si lo quieren escuchar pero bueno les decía las plazas automáticas para normalistas que la educación perdón que la evaluación se tropicalice es decir que no sea una evaluación estándar un rasero parejo para la evaluación de docentes sino que se tropicalice por el Estado sabemos que las condiciones y en ese sentido no tengo nada que decir en contra de que las condiciones en Guerrero son sumamente diferentes a las que pueden privar en otro Estado condiciones de pobreza desigualdad social desnutrición lo que usted es más desempleo son diversos diversos los problemas sociales vean ahí las imágenes ahí tratando de apagar los incendios en fin son diversas las condiciones y si un niño un niño que no come bien que no desayuna bien no aprende bien en ese sentido estoy completamente de acuerdo que no debe de ser el mismo rasero para evaluar a los maestros y la otra cuestión bueno que no se pierdan las plazas de trabajo por maestros que no pasen las evaluaciones a que se les está sometiendo o se les sometería a través de la reforma educativa algo a favor en contra de esto no, no están en contra de que se les evalúe este por si por si alguien está ahí de no, es que pinches maestros no quieren que se les evalúe no, no quieren eso no quieren eso lo que quieren es que se les evalúe de acuerdo a las condiciones especialísimas en las que pues el estado de Guerrero trabaja y bueno y trabajan ellos en fin estos cinco puntos ya habían cabildeado este fin de semana con representantes de los partidos y en presencia del gobernador del estado de Guerrero que habrían serían llevados a comisión y de la comisión pues bueno al pleno donde se votaría a favor finalmente hubo una tregua de viernes sábado perdón domingo sábado domingo lunes eso sábado domingo lunes y el día de ayer finalmente la comisión de presupuesto y educación aprobó con mayoría de los votos del PRI perdón del PRD de movimiento y PT aprobó esta iniciativa y la llevó al pleno el día de hoy el día de hoy finalmente finalmente se lleva a cabo la decisión de votar sobre esta sobre esta perdón es que sigo escuchando la transmisión de radio Universidad Autónoma de Guerrero es que cambiaron el tema y por eso es que lo suspendí un ratito les decía se lleva a cabo la votación sobre esta esta iniciativa que comisiones les lleva y pues mayoritean PRI y PAN y dejan afuera las decisiones de PRD y PT Movimiento Ciudadano además se suma al partido de la revolución institucional y al partido de acción nacional y con eso pues echan para atrás estas cuestiones no si aprobaron hay que aclarar si aprobaron la cuestión de decretar la gratuidad de la educación si aprobaron la cuestión del presupuesto de mínimo el 8% que este iba a aumentar de acuerdo a según aumentar la inflación y estas cuestiones cada año no aprobaron la cuestión de las plazas automáticas paranormalistas no aprobaron la cuestión de una evaluación tropicalizada hacia el estado no aprobaron la cuestión de mantener plazas para maestros que no pasaran evaluaciones esto esto indignó y enojó pero terriblemente el movimiento popular guerrerense en cuanto se enteraron movieron a sus profesores más por ahí de las dos y cuarto de la de la tarde empezaron fueron insisto primero a las instalaciones del pan las destrozaron eran unos cristales enormes las destrozaron después fueron a las instalaciones de movimiento ciudadano unas instalaciones pues aún un poquito más austeras también rompieron vidrios no pudieron más porque estaban protegidas con herrería y de ahí se dirigieron a lo que usted está viendo ahorita que son las instalaciones del PRI ahí destrozaron pero con más saña con más saña insisto el coraje la adrenalina y la impotencia también de que se sintieron traicionados porque ya habían cabildeado déjenme no ya Radio Universidad Autónoma de Guerrero ya cambió ya cambió el programa ya no está hablando sobre lo sucedido les decía van a estas instalaciones y prenden fuego destrozan papelería destrozan equipo de cómputo ahorita está el señor César Camacho diciendo que pues condenan esos hechos y que violentos y así como ya sabe usted finalmente terminan fue una acción de unos 20 minutos aproximadamente lo que duró esta cuestión y empiezan a retirarse presuntamente se dirigirán nuevamente hacia el Congreso del Estado sin embargo pues los maestros no están dando a conocer cuál va a ser su agenda en virtud de que ya se encuentran allá en el Congreso del Estado muy cerca del Congreso del Estado aproximadamente mil elementos de la Policía Antimotines Policía Antimotines que la semana pasada informábamos estaban siendo capacitados por la Policía Federal para contener este tipo de manifestaciones y déjeme ver si hay algunos comentarios es importante no aprobar la violencia pero no satanizarla es igual importante estoy completamente de acuerdo estoy de acuerdo yo en ese en ese sentido y yo se los comenté yo no apruebo la violencia pero a veces se entiende no se justifica ven ustedes en esta en estas imágenes me van a decir es que estás transmitiendo milenio caramba es el único pinche medio que está transmitiendo imágenes yo no entiendo esa esa cuestión ahorita me puse a revisar toda la televisión a ver quién estaba informando nadie hagan de cuenta que no pasó absolutamente que esto no está pasando no existe esto no existe eso es increíble el cerco informativo milenio pues ya sabemos que todo lo que les genere visualizaciones pues lo transmiten obviamente satanizando completamente al movimiento sin esclarecer o sin poner pues en todo el contexto las negociaciones políticas que se llevaron a cabo pero sí ciertamente hagan de cuenta si usted únicamente tiene acceso a la televisión esto no existe Guerrero en este momento no existe para los medios creí que habría imágenes y audio de lo de Guerrero de hecho sí este sí sí fue lo que pasa que mira las imágenes ahí están el audio lo estábamos poniendo desde Radio Universidad Autónoma de Guerrero pero ya cambiaron el tema ahorita están hablando de un programa de lectura entonces pues por eso me puse a ver déjenme un segundito creo que había por acá unos comentarios más Tierra Mestiza bienvenida cuando el gobierno te tiene en condiciones precarias y sin apoyos no tienen de otra porque porque las imágenes de milenio no imágenes que sean imparciales las imágenes son imparciales las imágenes no se están no se están manipulando están pasando lo que está el audio insisto era era de Universidad Autónoma de Guerrero y finalmente a quienes nos toca nos toca hacer nuestro análisis y sacar nuestras propias conclusiones es a nosotros que tenemos la capacidad suficiente para determinar de dónde viene la fuente de información ponlo de César Camacho ya terminó ya terminó de hablar César Camacho la violencia del Estado es más dura que la del pueblo encabronado pues por lo pronto ahorita no sé exceptuando estos estos brotes de violencia fuertes que creo que estos han sido los más fuertes este no hemos visto realmente la furia del pueblo encabronado a ver permítame ya están tenenme un segundito les pongo el audio a un costado de las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadoras de la Educación esperemos que no haya mayor violencia y ojalá y que no ocurran hechos más lamentables que esto que fue una respuesta pues natural razonable a lo mejor de parte de los maestros ante un segundo revés un segundo rechazo de lo que consensuaron primero con el gobernador que envió la iniciativa aunque después se deslindó que no era su iniciativa y después con los del PRD que finalmente ni siquiera los siete diputados que originalmente entablaron el diálogo todos votaron a favor tres de ellos en contra solamente cuatro a favor de lo que habían acordado previamente la CETEC con esta fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática y bueno pues ya ve usted la reacción les llaman traidores y también a ellos les destrozaron las oficinas del partido de la revolución democrática vamos a ver cómo repercute en el futuro en el aspecto electoral por lo mientras pues tanto el PRI el verde ecologista el partido de acción nacional han sido cuestionados por el magisterio disidente y con eso nos despedimos Margarito así Juanito buenas tardes buen provecho y los invitamos para que se queden con nosotros en el siguiente espacio musical buenas tardes y bienvenidos así es vienen las complacencias yo soy Juan Cervantes Gómez que se la pase usted muy bien buenas tardes y buen provecho bueno pues ya escucharon ya terminó la transmisión por parte de Radio Universidad Autónoma de Guerrero se dirige como lo informaban el contingente de maestros realmente realmente encabronados realmente encabronados hacia el Congreso Estatal de Guerrero eh ven ahí las imágenes las imágenes son imágenes eh no hay interpretación más que la que nosotros le demos eh ciertamente hay que contextualizar todo todo lo que se da eh nosotros hablábamos en algunas ocasiones que esto es política y la política pues se tiene que cabildear se tiene que pactar se tiene que pues de alguna forma eh entablar el diálogo este diálogo lo hubo hubo una mesa de diálogo el viernes pasado allá con el gobernador del Estado de Guerrero y representantes de los partidos y e integrantes perdón del movimiento popular guerrerense lo lamentable es que les dijeron en la mesa que sí y a la hora de llevarlo al Congreso pues le salen con que siempre no de hecho yo yo juraba y perjuraba que la actitud del Congreso de Guerrero iba a ser ese darles darles digamos la la facultad no la facultad darles su reforma su su iniciativa su contra iniciativa de reforma allá en el Congreso local y dejarle el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo juraba que esa iba a ser la decisión sobre todo por las fuertes acciones de presión por parte del movimiento popular guerrerense que insistimos ya ese movimiento popular guerrerense no es únicamente no está únicamente integrado por maestros setejistas los maestros setejistas no son mayoritarios en Guerrero hay que también contextualizar esa parte la mayor parte de maestros del Estado de Guerrero se encuentran sindicalizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado no con maestros perdón no con la coordinadora entonces en este sentido también contextualizar que no son todos los maestros del Estado de Guerrero son una parte muy importante pero no son todos a los otros ya sabemos los tienen amarraditos el primer mensaje para amarrar a los maestros a los líderes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores pues fue la aprehensión de la lideresa corrupta la lideresa más corrupta que podemos conocer el Vestel Gordillo y bueno los tienen amarraditos esos por eso no hablan no dicen aunque puedan estar de acuerdo no así las cosas perdón pero tengo por acá ruido externo vean ustedes las imágenes que siguen pasando en estos instantes allá en Milenio no hay ningún otro canal no hay ningún otro stream estoy buscando por acá y no no los encuentro a ver si hay más imágenes sobre todo de la marcha del contingente setejista hacia el Congreso del Estado donde insistimos la cosa allá también está tensa porque se encuentran decían mil elementos de la policía antimotines del Estado pues preparados para resguardar las instalaciones del Congreso y pues en las condiciones en las que van anímicamente los profesores ahí están ya las imágenes en el Congreso ahí están ya las policías antimotines eso es lo que les comentábamos pero en las condiciones en que se encuentran ahorita los profesores setejistas y los miembros del Movimiento Popular de Redense pues no se visualiza que esto vaya a ser calmadito vamos a estar esperando los próximos minutos qué es lo que pasa yo por lo pronto corto esta esta grabación para poderla subir e informar a quienes no están aquí en vivo les mantengo las imágenes y estaremos en la espera de si hay otro otro enlace con Radio Universidad Autónoma de Guerrero les agradezco enormemente que hayan estado por acá ahorita les sigo leyendo sus comentarios esto es el quinto poder yo regreso en dos instantes y un saludo